El injerto de mango es una técnica de propagación vegetativa que une dos partes de plantas para formar una sola, combinando sus mejores características. Este proceso permite que la planta resultante crezca sana y dé frutos con características deseables como sabor, tamaño y resistencia a plagas. El método más común de injerto para mangos es el injerto de púa. Se realiza uniendo una porción de la rama productora al porta injerto. La técnica requiere cuidados específicos para asegurar una buena cicatrización, usando cintas para proteger la unión de enfermedades y deshidratación. Además, el injerto acelera la fructificación, permitiendo cosechas más rápidas que las plántulas de semillas, que tardan más en establecerse y dar frutos.